hola amigos qué tal en esta oportunidad pues amigo otra instalación y problemas que pueden pasar a muchas personas cuando seguramente compra una antena no por eso hago los vídeos en este caso es amigo es un tresor también bgh no el tresores b 55 21 uk 6 x wc es un tresor de 55 pulgadas es martín con el sistema operativo pues amigo de web host de lo que era el gino así encontré pues amigo miren están luego aplicaron en este caso era un cliente que vivía en otra parte de la ciudad y yo le instale una antena no pero estando con la antena puesta mire cómo se ven los canales no totalmente lluviosos se encuentran cómo se ven ustedes dirán pero porque está con la antena no se ve bien le explico es que cada zona es diferente me entienden casos en diferentes de la antena miren y seguramente acá ha sido el problema mire con que estaba conectado en la parte trasera o sea estaba la antena y estaba el cable y estaba el conector pero aún así se hubiera tenido el conector sobre tiene el conector esa antena estaba buena por si acaso ya la vista lo creo hace un par de años sino que si todavía bien el conector estoy seguro que no el cliente no no solamente hubiera visto unos canales nacionales en hd menos el américa no no en este caso pues amigos la antena lo que hice si fue el ame para ver el américa televisión como el techo era de terni entonces la antena lo puse la aumenté unos 4 o 5 metros de cable y lo puse más que nada hacia la ventana no en la parte de la parte de arriba prácticamente del techo entonces lo puse lo puse interiormente entonces yo quiero que sepan usted entramos a búsqueda automática como ven amigos es el mismo sistema operativo del g pero no o sea es un televisor vgh es bueno por si acaso el sistema operativo es un buen televisor no mire cómo está la antena la antena la puse en forma horizontal lo cable acá le hice un empalme y le he podido poner un solo cableado pero como no tenía un hilo se había acabado le puse un splitter de 2.8 terminó la búsqueda de canales y bueno amigo ahora mire cómo apresar los canales no entonces a qué voy yo en esta instalación aunque seguramente tú puedes comprar una antena no siempre le digo a los clientes a veces que me llaman por whatsapp no las antenas que venden en parú en cualquier lado lo vendemos hasta yo lo vendo con dos metros de cable pero es importante no que tú le aumentes que le compras una antena mínimo mínimo aunque sea con unos cinco o seis metros de cable es lo que yo te recomiendo no dos metros es muy pequeño porque en este caso el cliente me había yo la vista no es antena en otro lado de la señalera fuerte y la antena la puse encima del televisor entonces el cliente se mudó no se ha mudado y lo puso al mismo pero no sale en un canal porque posiblemente haya sido por el conector o también también haya pues a mí más que nada por el conector en este caso no que sube también conector esto es lo que hubieran aunque sea unos cuantos canales en hd la antena la puse no lo aseguré mucho porque bueno hay prácticamente se podía poner la antena en forma horizontal las antenas siempre tienen estar en forma horizontal no se olviden amigos no antes siempre tiene esta forma horizontal y cuando pongo acá pues amigos mire ya me sale en la señal digital no es de la diferencia miren mire cómo se ve ahora los canales entonces este televisor amigo ahora vamos a hablar del televisor no este televisor amigo es bgh es un televisor que por si acaso está en oferta vale unos 400 500 soles menos que un lg por 55 pulgadas está costando creo está en oferta 1199 y un lg del mismo sistema operativo el mismo software te costaba seguramente pues un promedio de 1800 entonces son las marcas no ya sabemos que amigos que el g el año pasado vendió su sistema operativo antiguo lo vendió a estas empresas no bgh advance jvc en algunos televisores no entonces por eso que esos televisores vienen así no pero es buen televisor por si acaso así como lo ven buen televisor ahora vamos a la función es mar también es importante amigos la función es mar en los televisores ahí por si acaso también estamos viendo los analógicos no un borroso los canal lógicos no ahora este televisor amigo en la función es mar es muy importante pues amigos que vienen bastantes aplicaciones pero si hay aplicaciones que prácticamente no no carga no pero no si bien hemos visto play ya están viéndolo bien en diner bien hbo bien en todas las aplicaciones de streaming conocidas certificados viene amigo con él inclusive también viene esa aplicación ahí están viéndolo no la ss también viene ahí pero bueno quería descargarle pues una aplicación para lo que es el servicio streaming no pero no tenía esa aplicación pues ya la saben ya no empieza con la letra p y acaba con la letra o entonces no la puse porque no venía no no se podía pero hay televisores amigo en marca al g que si viene por si acaso la aplicación ya preinstalada no mato en este caso pues amigos el televisor entonces para lo que son aplicaciones amigos pabello tu netflix y veo disney todas las aplicaciones certificadas el televisor está bien su precio amigos no 55 para 1200 soles 1150 inclusive con encuentras el precio está bien en la función de sintonizador digital ex interno para ver la señal digital también es potente por si acaso bueno amigos no también hay bueno y vas a ver varias aplicaciones pero es que no prácticamente son son de paga no sería en mano en mano sería que tú la prácticamente la instales no prácticamente bueno entonces ya saben sistema operativo amigo web o su amigo el televisor marca bgh 55 pulgadas ya saben amigos la ubicación en este vídeo creo que tomen ustedes en cuenta que siempre como una compra una antena que tengo que sea cinco metros mínimo mínimo cinco metros si tú ves que encuentras una antena parecida a la mía y viene con dos metros puedes comprarla porque esas antenas si lo más no vas a conseguir en ninguna en un distrito en el parte del perú cómprale pero acuérdate bien que cómprate cinco metros más de cable 10 metros más de cable no es muy importante porque a veces influye mucho en el cambiado de amigo en la dos metros muy pequeñito como este que son de cinco pulgadas no es muy pequeñito dos metros entonces metenle mejor 10 metros o cinco metros bueno entonces comparte este vídeo comparte este vídeo amiguitos suscríbete al canal amigos importante que compartan los vídeos amigos y también vean los anuncios pues no es la forma de apoyar este proyecto prácticamente que seguramente no se sostiene por usar por los ingresos de youtube pero aunque sea trato aunque sea puede llevar un celular a una instalación seguramente para que tú también puedas verlo no estamos en contacto amigo y estamos enviando amigo antenas también por todo el perú hemos dado a chachapoyas a tumbes a lógicamente chachapoyas tumbes no hay señal analógica digital pero también la antena te sirve para ser analógica no es mucho mejor la que tú puedes comprar solamente en tu mercado seguramente bueno entonces y cualquier mensajito aguas amigos hasta la próxima